Hola, estoy yendo al hospital de niños Le Bonheur para hacerme una cirugía. Ven conmigo también para que puedas ver cómo es. Me encanta entrar al hospital y ver la estatua del ave. Al verla me hace sentir que estoy en el lugar correcto. Ahora vamos a subir al segundo piso por los ascensores. Me parece gracioso cuando los ascensores me hablan. Cuando se abren las puertas del ascensor en el segundo piso, mi mamá me registra en el mostrador de ingresos. Una vez que saben que estoy aquí, vamos al área de espera. Esperamos aquí hasta que me llamen por mi nombre. Traje algunos juguetes de mi casa para jugar mientras espero. Tú también puedes traer algunas de tus cosas favoritas. Cuando la enfermera me llama, vamos caminando hasta un sitio donde ella puede verificar cuánto mido y cuánto peso. La enfermera me toma la temperatura pasándome el termómetro por la frente. Se siente un poco frío. También me toma la presión arterial. Se siente como un pequeño apretón en el brazo. Usa el estetoscopio para escucharme el corazón y después controla el oxígeno que tengo en la sangre, poniéndome una pinza o una calcomanía en el dedo. ¡Buenas noticias! Nada de esto te duele. Desde aquí nos vamos caminando al Bonnie Lane o el Camino del Conejo para elegir un juguete por haber sido tan valiente. Después nos vamos a mi habitación especial. Mi habitación se ve bastante distinta porque tiene una cama con ruedas que se llama camilla y cortinas en vez de paredes. Me dan unas pijamas cómodas y unos calcetines graciosos que debo ponerme. Además me dan un brazalete del hospital con mi nombre. También puedo ir a la sala de juegos. Hay muchos juguetes. Lo que más me gusta es jugar a la pelota. ¡Gol! Antes de entrar a cirugía, conozco algunos de los doctores o enfermeras que van a cuidarme. Están vestidos con batas médicas que se parecen mucho a unas pijamas. También usan unos gorros, máscaras y zapatos especiales. Me hacen muchas preguntas una y otra vez, pero sé que eso los ayuda a cuidarme realmente bien. Cuando es mi turno, me subo a mi cama y voy rodando hasta la sala donde me harán la cirugía. Ese lugar se llama quirófano o sala de operaciones. En el quirófano hay muchas cosas que tus doctores pueden usar para cuidarte durante la cirugía. Cuando entramos a la sala veo las luces brillantes. En la sala también hay monitores iguales a las pantallas de televisión. Puede que también haya otras máquinas en la sala por si los doctores las necesitan. Con la ayuda de mis enfermeras y doctores, me muevo hacia una cama blandita. Me ponen unas carcomanías en el pecho para ayudar a los doctores a saber lo bien que me late el corazón. Están bastante frías. Después me ponen en el dedo una lucecita que se parece a un curita. Eso ayuda a los doctores a ver cómo estoy respirando. Después encuentran el sitio perfecto para tomar mi presión arterial al igual que lo hicieron antes. Ya estoy listo para mi medicamento de dormir o anestesia. El doctor que me ayuda a dormirme es un anestesiólogo. Tiene una máquina fantástica que me da el medicamento de dormir. Me ponen una máscara para que respire mi aire de dormir. Ya había elegido un sabor para mi aire. Fresa, mi favorito. A veces se usa un tubito especial llamado VIA IV para ayudar a que los niños reciban su medicamento de dormir. Si necesitas una vía IV, probablemente te la coloquen después de que te duermas. Una vez que empiezo a respirar el aire de dormir, no pasa mucho tiempo hasta que comience mi siesta especial del hospital. Me despierto en la sala para despertarse, que también se llama sala de recuperación o PACU. Aquí es donde me cuida mi enfermera mientras me despierto. Mi mamá está ahí conmigo. Me piden que beba algo especial como Sprite, jugo o un granizado. Después de la cirugía, todavía tengo sueño. Cuando el doctor y la enfermera dicen que estoy listo para irme a casa, me quitan todas las calcomanías y el tubito especial del hospital. Si vas a pasar la noche en el hospital, te dejarán todo eso colocado para que tu enfermera pueda cuidarte mejor. Estoy muy emocionado por irme a casa después de la cirugía. Me encanta andar en la silla de ruedas. Le hago adiós con la mano a la estatua del ave y a todas las personas amables que hoy ayudaron a cuidarme. Le Bonheur es un lugar buenísimo y a todos les encanta cuidar de los niños como tú y yo.